La actual gestión municipal que en menos de dos meses dejará el poder, luego de ocho largos años, nunca pudo solucionar el problema del transporte en nuestra ciudad. Hoy en Foro TV, les demostraremos con documentos como algunos transportistas, con la complicidad de malos funcionarios municipales, abren ilegalmente varios terminales privados con solo presentar una simple solicitud a la municipalidad. La semana pasada, los puneños fuimos testigos como un gran número de vehículos bloqueó la salida de Puno hacia Juliaca, exigiendo que se cierre un reciente terminal aperturado en la avenida Floral. Lo que no se dijo ni se vio es el fondo del problema. La pugna de abrir más terminales privados. La lucha por el poder y apetitos económicos de gran magnitud entre dos asociaciones de transportes, Auticar y Areticar. La primera es la Asociación Única de Transportistas de Camionetas Rurales Auticar, y lo preside el señor Masquiel Vargas Santillana, y agremia a siete empresas como San Francisco de Borja, San Miguel, San Salvador, Servicios Perú, Expreso Puno, El Veloz y Cooperativa de Transportes Virgen de Fátima. La segunda es la Areticar, y lo dirige el controversial exdirector de circulación terrestre, Jacinto Berástegui, la misma que está conformada por cuatro empresas, Sur Andino, Transportes Juliaca, Expres San Pedro y Cooperativa de Transportes Manco Capac. La raíz de este problema es que el municipio, en los ocho años del gobierno de Luis Futrón, no cumplió con su ofrecimiento de construir el terminal de la zona norte, por lo que desde hace varios años atrás la empresa Virgen de Fátima opera en su propio terminal y cuenta con licencia de funcionamiento otorgada por la comuna provincial. Asimismo, existen otros terminales privados en el Girón Lampa y zonas aledañas, pero, ¡oh sorpresa! Estos últimos no tienen autorización municipal. El día del conflicto, el municipio, con apoyo de la Fiscalía y la Policía, cerró este local de la Avenida Floral que había sido abierto días antes por los socios de Auticar. Ahora se puede leer un letrero grande que dice ¡Clausurado por la sugerencia de actividades económicas! Muy cerca de este lugar, en la segunda cuadra de la Avenida Floral, encontramos otro local que funciona como terminal privado que pertenece a la empresa Dorado Express. En la calle paralela a esta, exactamente en la segunda cuadra del Girón Lampa, este mismo terminal tiene su puerta principal y allí diariamente se registran estas imágenes. Pasajeros subiendo a los carros y estos saliendo con destino a Juliaca. Intentamos comunicarnos con su gerente de nombre Ernesto Maraza, pero lamentablemente no fue posible porque generalmente está más en Juliaca que en Puno. Este terminal tampoco cuenta con autorización del municipio para su funcionamiento. Foro TV conversó con el gerente de transportes del municipio funeño, quien nos dijo tajantemente que esta gerencia no autoriza la apertura de terminales terrestres, que no es de su competencia y que solo se dedica a regular el transportes. ¿Permitir que funcionen terminales sin licencia municipal es regular el transporte? Yo debo indicarle que definitivamente la gerencia de transportes no autoriza, porque no es función, no es competencia, es otra instancia, otra gerencia. Nosotros regulamos lo que es el tránsito del transporte en la ciudad de Puno. Eso es nuestra competencia en nuestra institución específica, pero al sector público, llámese a taxis que hacen servicios públicos, a las empresas del urbano, llámese a las camionetas más, a ellos sí, lo controlamos definitivamente, pero en dar licencias para que funcionen terminales, definitivamente eso no es nuestro trabajo. Sobre el problema del martes 28 de octubre, el funcionario nos confirma que algunos transportistas solo presentaron una solicitud y abrieron un terminal, por eso es que lo clausuraron. Mire, primeramente no le han otorgado una licencia, pero sí, esta parte administrada, en todo caso, el grupo de los señores Fátima y otras empresas habían presentado una solicitud para que funcione, en todo caso eso también. ¿Ante quién? Ante la gerencia de desarrollo económico y turismo, y esto que tiene su gerencia es que es actividades económicas. Ante ellos yo he ido y me he percatado que sí, efectivamente habían presentado, pero ellos habían denegado. Eso sé porque me he remitido a documentos fuentes. Mire, ese local a la fecha no tiene ningún tipo de licencia de funcionamiento, porque yo fui a raíz de este conflicto que el paro que hicieron ese día estos señores transportistas del Servicio Interprovincial, quienes aglomeraron sus unidades de vehículos en este sector, entonces por queja de la vecindad, de los vecinos de ese barrio, y los mismos transportistas, algunos de ellos me llamaron y he tenido que constituirme al lugar de los hechos y he visto que sí, efectivamente estaba, pues, ocupado la calle. Pues ante este hecho he servido de repente como un enlace, como de repente hacer la conexión con el señor gerente de turismo, el señor Madonado. Hasta ahí llegamos, pero el asunto es que mi competencia es diferente a ustedes. Para este funcionario, la empresa Dorado Express, que tiene su terminal en la segunda cuadra del Girón Lampa, sí tendría autorización, al igual que Virgen de Fátima del Girón Ricardo Palma. Mire, yo sé por fuentes así externos que sí tiene una autorización, en todo caso faltaría, pero me parece que sí tiene, porque en ese día se han puesto de manifiesto y hablaron que los tenían la licencia de funcionamiento de la policía. Bueno, yo diría que sí tiene, porque así lo han manifestado los gerentes ese día. ¿Cuándo se habría dado esta autorización? Pienso que esto ha dado el año pasado, en el 2003. En todo caso, ante nosotros, se llevó a una opinión, nosotros hemos dicho que hemos denegado. No podría ser posible reducción en la expedición de este permiso para que se le dé la licencia de funcionamiento. Para el gerente de cooperativa Virgen de Fátima, lo que afirma Domingo Vega no es cierto. Las demás empresas de transportes no cuentan con autorización del municipio para la apertura de terminales terrestres. Mejor dicho, solo Virgen de Fátima es la única empresa que sí cuenta con esta autorización. Miren, nosotros hemos hecho los trámites que bastante tiempo nos ha durado, efectivamente, porque hay que sanear lo que es defensa civil, hay que sanear la parte de los planos, hay que adecuar los compartimientos, la distribución. Hemos durado bastante en el trámite, posiblemente unos tres o cuatro años nosotros hemos tramitado nuestra autorización, obteniendo la autorización ya el año pasado. ¿En qué fecha? Exactamente no recuerdo, pero sí tenemos la autorización más de un año. Por supuesto, nosotros tenemos la licencia de funcionamiento otorgada por la municipalidad, sí tenemos. Yo desconozco, pero presumo por la formalidad de la documentación que nosotros tuvimos que gestar para la autorización de esto, ninguna empresa en el momento, ningún terminal, no cuenta con autorización. En la zona de la avenida La Torre y la avenida Lampa, ni lo que es la floral, ninguna de ellas. Yo quiero aclarar una cosa. Entre la ruta Puno-Cudiaca existen una cantidad de empresas los cuales están asociados a una asociación, lo que se llama Areticar, que opera, liderado por el señor Jacinto Verástigue, el que ha dirigido el daño y perjuicio a la zona local. Y el otro, que es la acción Auticar, y también existen los que hacen servicio en la modalidad de M3, que son los minibus. En otras palabras, más o menos debe de existir más de 20 empresas que hacen diariamente el servicio hacia la ciudad de Puján. Después de recoger estos testimonios, queda claro que la informalidad y la ilegalidad imperan el transporte local e interprovincial por culpa del municipio y algunos malos transportistas. Quienes abren terminales sin autorización son tan culpables como los que permiten que funcionen como si nada. Queda claro también que el municipio no mide a todos con la misma vara. Cierran un local sin permiso municipal, pero no hacen nada por cerrar los otros que funcionan hace varios años atrás burlándose de la ley. No hay derecho. La ley debe ser aplicada a todos por igual.